Los 5 mejores vinilos de música que deberías tener en tu colección. Estoy enamorado de la banda sonora The Guardians of the Galaxy, Awesome Mix Vol. 1. Las canciones son simplemente increíbles y te transportan de inmediato a la película. Las canciones de los años 70 y 80 son perfectas para la sensación retro de la película, y la selección de canciones es excelente. Incluso si no eres un gran fan de la película, esta banda sonora es una necesidad para cualquier colección de música. Definitivamente recomiendo este CD o vinilo para cualquiera que necesite una dosis de buena música divertida. Compré el Greatest Hits de mi artista favorito, y ha sido uno de mis mejores adquisiciones. Este CD cuenta con una recopilación de sus mejores canciones de pop y pop dance que me hacen bailar y cantar sin parar. La calidad del sonido es excelente, y la presentación del disco es muy elegante. Además, incluye un folleto con fotos inéditas y detalles sobre cada canción. Lo recomiendo 100% para todos los fans de este género musical. No te arrepentirás. No puedo recomendar el Hotel Dulce Hotel lo suficiente. Desde el momento en que entré en el lobby, me sentí como si estuviera en un oasis de lujo y comodidad. La habitación era espaciosa, impecablemente limpiar y decorada con un gusto exquisito. La ubicación del hotel es fantástica, cerca de muchos de los mejores restaurantes y tiendas de la ciudad. Además, el personal fue increíblemente amable y siempre estuvo disponible para cualquier necesidad que tuviera. Realmente no puedo esperar a mi próxima estancia en el Hotel Dulce Hotel. La nueva antología Volumen 1 es una recopilación que todo amante del flamenco debe poseer. Cuenta con una selección de temas de grandes artistas del género, tanto clásicos como contemporáneos, que no dejarán de sorprenderte. He disfrutado especialmente la fusión de estilos que se encuentra en esta compilación. Además, la calidad del audio es excepcional, lo que hace que cada tema suene limpio y claro, permitiendo que se aprecien a la perfección todos los matices de cada canción. Si te gusta la música española y el flamenco, no puedes perderte esta antología. Como gran fan de Harry Styles, debo decir que su segundo álbum en solitario es una verdadera joya. El pop-rock con toques de balada, y funk que presenta en este disco son una muestra clara de su crecimiento musical y artístico en los últimos años. Desde el primer tema, Lights Up, hasta la emotiva Fine Line, cada canción tiene un encanto propio que te lleva por un viaje emocional. Sin duda, este es uno de los mejores álbumes de pop-rock de los últimos tiempos. Lo recomiendo totalmente para todos aquellos que disfrutan de música con estilo, pasión y creatividad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.